Hoy quiero hablar de varios eventos que se realizaron la semana pasada en San José y me refiero a conferencias impartidas por el escritor y politólogo Agustín Laje de Argentina. A don Agustín lo tuvimos acá en la Asamblea Legislativa en una reunión especial en la que la fracción de Nueva República quiso brindarle un homenaje por su aporte en la defensa de la vida, de la familia, de los valores y de la libertad. Don Agustín es conocido a nivel internacional especialmente por ser el coautor del libro negro de la nueva izquierda y ahora de un nuevo libro que se llama La Batalla Cultural. En el pasado, más o menos en el 2017, cuando don Agustín vino por primera vez al país, ustedes recordarán que en la Universidad Nacional se le quiso impedir, de hecho se le impidió en aquella primera gira dar una conferencia, pues meramente por temas ideológicos. Hubo una intervención del propio rector de aquel momento, don Alberto Salón, y también de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, que bloquearon la posibilidad de que Agustín pudiera hacer su conferencia ahí. Gracias a recursos de amparo que se presentaron en su momento, la sala constitucional decidió que tenía, basados en el tema de la libertad de expresión y la libertad de cátedra, tenía que abrirse un espacio ahí, y posteriormente Agustín pudo dar una conferencia acá. En esta visita, que fue de apenas tres días, dio seis conferencias en diferentes auditorios, iglesias, fundaciones y universidades organizaron estos eventos. Particularmente quiero hablar de lo que sucedió en la Universidad de Costa Rica, que fue uno de los lugares donde se realizó, gracias a la coordinación de un grupo de estudiantes que se llama Juventud Disidente Provida, un grupo de estudiantes que defienden estos mismos principios y valores que defienden Nueva República. Pues resulta que con más de un mes y medio de antelación, este grupo solicitó el auditorio de la Facultad de Derecho, que tiene espacio para 500 personas, y desde ahí, aún no sabemos quién y aún no sabemos por qué, aunque lo podemos suponer, se les bloqueó la posibilidad y se les dio largas al asunto, hasta que se les dio respuesta prácticamente una semana antes o unos días antes del día que se tenía que realizar el evento, diciéndoles que ya estaba ocupado. Aquí voy a ser franco y voy a decir también que, según lo que nos hemos enterado, hubo también buena voluntad de parte de algunos jerarcas de la Universidad de Costa Rica, vinculados con la rectoría, para que al final, estos muchachos pudieran tener un auditorio, eso sí, mucho más pequeño que el que pretendían para el evento. Estamos hablando del de la Facultad de Farmacia, en el que caben 200 personas, un 40% menos de lo que, o más bien un 60% menos de lo que se pretendía. Pero ahí no acaba la cosa. Un grupo, o una página llamada Ya Basta UCR, emitió un comunicado de un grupo denominado Las Rojas y titulado Fuera Laje de Costa Rica. Muy tolerantes Las Rojas, lo digo con todo sarcasmo, por supuesto que sí. Y siguiendo en la línea de full tolerancia y libertad de cátedra, la misma Federación de Estudiantes de la UCR, que se supone representa a todos los estudiantes de la UCR, convoca a un plantón llamado La Batalla Cultural contra los Discursos de Odio, a la misma hora de la conferencia de Agustín Laje, en las afueras del auditorio de farmacia, y por supuesto con toda la intención de, pues no sé si boicotear, pero sí por lo menos estorbar la realización de esta conferencia. Al plantón llegaron unas pocas personas que realmente se veían cuatro gatos a la par de los 200 que llenaron el auditorio y algunos se quedaron fuera, pero básicamente debo decir que llevaron un parlante que pusieron a todo volumen para tratar de afectar la conferencia en la que el auditorio estaba completamente repleto. Este video se subirá en mis redes sociales, los invito a verlo para que ustedes puedan ver las imágenes, no me dio tiempo de prepararlas, para que ustedes vean las imágenes de lo que ahí pasó. Lo que quiero resaltar es lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido los Pro Vida, o si hubieran sido estudiantes Pro Vida, los que van a una conferencia sobre el aborto o sobre agenda LGTB dentro de la Universidad de Costa Rica, con un parlante a todo volumen, con canciones Pro Vida, con canciones Pro Familia? ¿Qué hubiera pasado? Estoy seguro que más de uno, políticos, medios de comunicación, activistas, etc., se estarían rasgando las vestiduras. Señores, la UCR es una universidad pública, todos los estudiantes, y aunque fuera privada, todos los estudiantes deberían tener derecho a expresar sus posiciones. Se llama libertad de expresión, se llama libertad de cátedra. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido los Pro Vida? Precisamente en una de sus conferencias, Agustín Laje dijo estas palabras, y parafraseo, nosotros, según ellos, somos los intolerantes, pero somos nosotros los que tenemos que andar con seguridad privada.